coli si cuanto es lo ultimo de estos? la del huevo de la del huevo al 130 120 de quetales 120 que tales tan bonita va con la luz da diferentes tonos verdad este es producto 100% mexicano de que parte de México nos visita del estado de Morelos 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 México usted y una pregunta a lavarla no se le va a rar no, no se le va a rar no, no se le va a rar no, no le pasa nada le va a volver famoso no, no se le va a rar no se raja a la hora de lavarla la pintura no, si no le pasa nada si la volteas era más bien ese es el culibrista bonita fíjate ha sido a lavaría así al lavador al revés al revés si, al revés nada más la pone y ya quedó bien si, no, es un buen trabajo también es el jaguar está bonita, mira pero nada más que todos son de mujeres todas manos son unisex son unisex son unisex son unisex ay, tan lindo tan lindo tan lindo pero bonita si, él no la deja si, vale la que queda no es bueno ya casi me voy ya me cansé si, todo el día aquí verdad todo, desde la mañana que pasaron por aquí aquí estaba no, a mí me gustaron porque a mí me llamó mucho la atención está muy bonito el diseño no, ya no se va él era de la calle y yo el chambrero no pudo haber hecho lo que quiera este lo adoptó a usted no, él me adoptó a mí o sea que lo buscó y dice que es con usted si, es una larga historia pero él me adoptó a mí y al final y se lo va a llevar para México o no? si, ese lo han abandonado como cuatro veces ay, pobrecito si, antes yo no quería perro pero qué bueno que usted le le si no, porque hay gente que en lugar de eso no, son los extranjeros que vienen a pasear vienen a quedarse a vivir unos dos, tres meses nunca han tenido perros y adoptan un perro creen que es como un juguete o algo y después los abandona cuando se regresan a su país bueno onda hermano bueno, bueno bueno, pues se va a ir para Morelos cuando se va a la casa cuando se va para la casa y guarda todo ese loco con usted también y todo no, no se me despega ya para todo el lugar donde yo llevo así se lo llevo entonces para México si, me lo voy a ir para México si, ya para todo el lugar donde yo llevo y este y usted le puso el nombre de Locke no, se lo puso una chica de Suiza ahhh si que bonito ¿Loki? ¿Loki? rubio en la puerta no, si es que es muy amable si, es bien insociable los perros de la calle son más agradecidos verdad que si si, se mira si, no compren perros adoptan adosca perros de la calle si ¿ya vieron los que andamos aquí? ah, si ¿cómo se llama? Esperanzita se llama La Mata que dice y el otro se llama Caramelo Bueno amigos pues disculpen ahí si no enfocamos al amigo mexicano Pero él pidió que no lo grabáramos Nosotros sabemos de que es de Morelos, México ¿Cuál? Ah si está bien bonita Pero en los grandes no hay Pero fíjate que me gusta más la del colibrí, no sé, pero me llama mala atención ¿Verdad que sí? Los colores que tira más bonito Digo que esta pero me la puedo probar, así me queda Sí, esa sí ¿Esa gusta el colibrí no? Simón Mano, pero o sea que ella cuando vaya a la calle tiene que llevar su lámpara ahí para presumir ahí los colores y todo ¿Verdad? ¿Verdad? Para presumir los colores No, igualita ya no La de Frida Kahlo La del venado Mano y este es algún dios maya o azteca Le queda bonito Te queda muy bonita Mano, échale ahí un focazo ahí nomás solo para que... Ahí está Ahí yo voy a ir adelante ahí alumbrándose en todo el camino No, está muy bonito legalmente Está muy bonito Sí El jaguar también está bien bonito Fíjate Sí, están bonitos ¿Cómo? Ah bueno Bueno pues estamos aquí en Panajachel En la vida nocturna de este bonito pueblo Bueno pues seguimos con las ventas Que les vaya muy bien amigos Bueno mi jefe ¿Cómo se llama usted? Yo soy Cristian Cristian No, no, no Cristian, buena onda Tenemos un canal de YouTube ¿En serio? Simón Simón ¿Te gusta la vida nocturna de aquí de Panajachel, Lely? Sí, muy bonita La verdad que cuando quieran venir a Guatemala a pasear Les recomiendo Panajachel Y pues tienen... Creo que es el lago más bonito del mundo, ¿verdad? Pues así dicen, ¿verdad? Pues la verdad que... Bueno, pues eso es uno de los... Así lo promocionan Ajá Y pues aparte pueden ver las clases de negocio que hay aquí Son muy bonitos Muy... Muy llamativos, ¿verdad? Muy llamativos, muy diferentes Hay de todo un poco, la verdad Ropa, si quieren llevar cosas típicas Recuerdos de Guatemala Comida Hay diferentes clases de comida Comida colombiana Comida guatemalteca Comida mexicana Salvaoreña Comida mexicana Entonces hay de todo Y comida de aquí originaria De aquí de Panajachel, ¿verdad? Entonces... La verdad que... Y algunos amigos ya conocen Y el otro no Pero... Aquí hay hasta hoteles de... Hasta cinco estrellas, ¿verdad? Sí, como pueden ver Miren, entonces se llama la zona viva De aquí de Panajachel Que es una zona donde... Pues todos vienen a caminar A pasear Y como les voy a repetir Hay toda esta área de restaurantes Y de... De negocio, ¿verdad? Ajá, de negocio, ¿verdad? Ropa De comida, ropa Pero ropa, o sea, ropa especial Como pueden ver aquí Ropa típica, ¿verdad? Entonces, eh... Pues la verdad que a nosotros Siempre nos ha gustado, ¿verdad? Somos aquí Somos puros guatemaltecos Puros, eh... Andamos haciendo el turismo nacional, ¿verdad? Ajá, puros chapines Y la verdad que nos gusta venir mucho Aquí a estos lugares, ¿verdad? Se nos hace muy... O sea, no venimos seguido Porque realmente, pues... Ustedes saben que... Tenemos... Pero sí es bonito Para cuando quieran venir a Guatemala Pues me pasan trenendo a mi casa Y yo me vengo a enseñarles a ustedes Panajachel Es cierto No son bromas Hay un lugar muy bonito aquí Que, este... Se llama Panarrock Sí, también hay... Ah, también hay... ¿Cómo le llaman? Nocturnos Centros nocturnos Sí, como... Ajá, para poder uno pasarla Hay música en vivo también Hay grupos nacionales Que vienen a tocar rock Y pues está en vivo Y el ambiente así... Pacífico Y a todo así bien tranquilo Y si te mire bien la playera, fíjate Pues esta fue una playera que me compré Que es de un colibrí Muy amable el mexicano Este que nos atendió Sí Hola, amiguitos Y a mí me compraron un mono Que hace sonido Mono de alambre, ¿no? Ajá, mono de alambre ¿Ves? Está comiendo su banana ¿Señale, cómo es el mono? Hoy me lo compraron en... En este... En este... En este... Que hay muchas ventas Y venden muchos monos de estos Y venden también monos Hasta con un hito Ajá, otro pequeñito, ¿verdad? Y acá se lo prenden al hito Sí, está muy bonito Y ahí está el turista Ronito Es un buen niño con el cablón En el comedor, ¿verdad? ¿Cómo? Es un buen niño con el cablón En el comedor Con enseñanza a los perritos Ajá, sí, sí Ajá,ия oz Mónimo, puede ser ¡Cállamos! Sí, sí! função para la carne Sí, sí, sí Tien tirasون Sí, sí, sí Toros ¿De cuáles? Ah, qué bonito, ¿verdad? ¿Qué vestido me irá mejor? Ah, el amarillo Sí, ¿verdad? No, no, el blanco, el blanco, el blanco ¿Dónde está el blanco? Ah, este de aquí Está bonito, ¿verdad? ¿Dónde está el coquín? ¿Al rotito? ¿Allá va, no? ¿Ella era Evelyn, Vano? Florito, ella era Evelyn, ¿verdad? Que está parada ahí con la señora Gracias Dios, Evelyn Dios Evelyn, ayer le compramos ¿Dónde? Allá en el comedor, allá en la orilla del lago ¿Usted dijo que se llamaba Evelyn? ¿Dónde? A la par del lago cuando usted nos habló 10 idiomas de ahí, francés, ahí está ¿Dónde está? Sí ¿Ya veo? ¿Anda de rolito enseñarle aquí? Ahí está Evelyn ¡Ya veo! Le compré como cuatro llaveros ¿Se recuerda? Tres no Tres fueron Ajá Ah, yo creo que sí va ¿Vaya veo? Ya le compramos ayer ¿Ah? Ahorita tiene que subir ¿Era su mamá? Sí Ah, su mamá ¿Qué tal? Bien, gracias ¿Cómo se llama usted Evelyn también? Se llama Francisca ¿Francisca? Sí ¿Y ella cómo se llama? Se llama Evelyn ¿Va que sí? No se me olvide el nombre de la Evelyn Si no lo conocimos Si le compramos Ahorita nos acordamos De su nombre Ajá Bueno, pues Se cuidan Adiós Lo pueden Se cuidan Adiós ¿Quién? Es hora de traerlo No ¿Por qué? 子 La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.